¡Suscríbete al canal! Para que logue a la gente Vale, si quieres entrar Si quieres podemos ir entrando, venga vamos a entrar Venga tu primero Vente conmigo también Vale, estoy Yo antes les entré cuando habéis estado correcto Vale, abrimos el cofre de ver Eh... Vale, pues tenemos Un... Una semilla de árbol normal Una caña azúcar y un hielo Bueno, de abedul Si... del... del... Sigue No me salía el tipo de árbol Si lo quieres coger tú Yo creo que la Glow... Lo descojo yo La Glowster La voy a dejar Y ya veremos Déjala así, no nos hace falta el... por ahora Por ahora no nos hace falta Vámonos Coge el cofre y nos vamos Y nada, es que en el Nether no hay nada No hay nada, solo hay esto ¿Sabes? para venir cogerlo Podríamos hacer una granja de oro en un futuro Podríamos Eso... tendríamos que verlo Buah, no es como suena el portal, tú Vale, pues... También se podría hacer una granja de... De... Wither Skeleton o todo eso Pero eso se llama... Si, pero eso ponte tú En plan... Eso tienes que... Eso tienes que ir al mundo Ahí está Claro, tío Buscar la seed En plan... Si Yo en el server pongo seed La cojo, voy a un mundo normal Me voy al Nether Si, claro Cojo las coordenadas del... del S Vaya diablo Ya ves que sí Voy a picar estos árboles Vale... Ehhh... Yo estoy esperando a que crezca esto Yo igual, eh Porque necesito comida ¿Qué te parece ir haciendo la granja de mobs? Para coger polvo de hueso Y así poder farmear comida Si, vamos a hacerla ¿Quién la la quiere? Necesitamos... Necesitamos bastantes bloques Eso sí Lo hacemos igual de largo hueco del portal, eh? Mmm... Un poco más ¿Un poco más? Ponlo como... Ponlo como 48 bloques o algo así A ver... A más de 30 hay que ponerlo Voy a coger el centro Y todavía... ¡Uy! Justo iba a decir Todavía nos ha caído una manzana Y justo me cae una Que raro Que guay Voy a tener una manzana Vale, ¿Como ves hacer agua infinita? Hazlo ya, jejeje Esto es claro Vale Vamos a ponerla... Ponlo a cerca de los cultivos Aquí la voy a poner Aquí la voy a poner A ver... Vale, déjame que la coja yo Vale, pues ahí la tenemos, la agua infinita Por aquí un pico Pues listo, ya tenemos agua infinita Perfecto Genial Pues habré que hacer La granja de mobs en este episodio, señores ¿Tú te acuerdas como se hace? Era básicamente hacer Una estructura gigante de piedra hacia arriba Y esperar a que se espabonen Y que se caigan y se mueran del tirón Yo tengo idea Vale Podemos hacer la de nieve Si quieres Que tenemos un montón de bloques La de nieve falta la calabaza No, pero tenemos un montón de bloques de nieve Digo Ah, vale Plan hacer la granja de mobs Con bloques de nieve Va a ir gastando un poco Si quieres vaya No sé Vale, a mi me da igual Es que si lo quieres hacer con piedra Habrá que farmear piedra Porque yo tengo Dieciséis bloques contados Voy a ir quitando la... Vale, yo llevo veinte por aquí Voy a hacer... En realidad da igual lo que ponga la verdad Porque lo que importa es la altura Si A ver... Vale, pues ya está Vamos para allá ¿Qué? Contando? Si, estaba aquí echando las cuentas A ver si... Va a coincidir la verdad Vale Perfecto Hay que tener cuidado con los mobs que se spawnen Que tengan armaduras y eso Porque tardan más en morir Sobre todo si les sale protección Hay que tener cuidado con mi vida Que tengo medio corazón Que por cierto no hemos dicho Pero Moran ha tenido problemillas esta noche Y se ha quedado medio corazón Si, tal vez como un Stray se me ha parecido ¿Sabes? Madre mía O un esqueleto o un mini zombi Mientras que estaba... Esperando que el portal se encendiera ¿Qué más? Vale Voy a hacer el mismo círculo Pero hazle un poco más para allá, Moran Que si no, no se van a spawnear muchos mobs Que estén por lo menos a 48 bloques o así Para que se spawnen bien Acuérdate que también tiene altura Así que eso está igual Mmm... Si, también tiene altura, es verdad Hay otra manzana Guay Hostia, me ha crecido este árbol justo Ahora están a tope los árboles antes Si... La verdad que si Vale Vale Voy a empezar a hacer así Vale Listo Se está haciendo de noche Por cierto, hice también carbón Y puse antorches Perfecto Así que... Voy a tomar unas cuantas por aquí Que no necesito No, bro Uff... Estoy acostumbrado a hacerme Tienes aquí esto Que acabo de pillarlo, ¿vale? Eh... ¿No hay antorchas? No... Tengo... Hay madera Puedo quemar madera Ok... Voy a hacer, voy a hacer yo Voy a hacer 4 Uy... Hostia, no me lo creo que te haya dado Este... Quería quitar la... Te mato como una pala, tú Lo siento Bueno, comida gratis, bien Eso sin querer, eh Madre, si esto fuera hardcore Ya tenemos... A ver... Toma Te doy todo lo tuyo Creo que no me falta nada Esto es lo que quizás ¿Qué iba a hacer yo? Ahora me... Ah, si... La madera Toma La madera Vale Esta madera la voy a pasar Para que... Tener siempre algo de madera Esta por aquí A ver si tenemos palo y maderita Esa... Eso es... Y una manzana ya más por aquí Vale... Y una manzana ya más por aquí Tener manzana... Me podría como un par de manzanas Pero... ¿Para qué? ¿Sabes? Lo que sí que habría que plantar ya es esto La sugar cane Eh... Plantarlo ahí con la tierra Si... Me cojo uno de tierra Aquí detrás Justo donde has puesto el agua Si... Ahí justo el agua Ojo... Si... Ya haremos algo... Algo... Más o menos Si, si... Ya haremos unos cultivos más amplios Esto por aquí... Y ya estaría... Vale... Genial... Vale... Tengo un charcoal... Voy a hacerme unas antorchitas... La estoy haciendo yo... Toma... Ah, guay... Y el portal sigue abierto... Hostia, se ha generado una araña encima del portal... Uy... Eso no lo había contado yo... Lo voy a matar... ¿Tienes espada? A ver... Tengo un hacha... Que... Mola más... Si llego, claro... Araña... No llego... Yo... No llego ya tampoco, eh... A ver... Espérate... La hitbox... F3B... Chulo la hitbox... Ay... Dios... Esta semi-bugada... Uh, cuidado... Ah... Chaval... Uno contra uno... Bien... Eh... Guarda la tela... Si, si, si... La voy a guardar tranqui... Eso para hacer camas... No... Camas no... ¿Sabes qué vas a hacer? Ahora... Ahora mismo... Bueno... Mira, déjamela... Lo primero que voy a hacer es... Toma la tela... Voy a quitarme el F3B... Ahí está... Mira, vas a hacer una cosa que mola mucho... Voy a poner la antorcha aquí encima... Vale... Ah... Perfecto... Perfecto... Un poquito más... Ah... Mira... Vas a hacer esto... Bueno... Vamos a hacerlo alguna vez... Mándame tareas... Jajaja... Esto antes no se podía hacer... Pero ahora... Con las nuevas versiones... Si se puede hacer... Que es... Chan, chachan... Pescar... Jajajaja... Pescar... Pero que pescas cosas... Muchetas... Eh... Si, si... Lebras encant... Ostias... Mira lo que viene por ahí... La armada... Ostia... ¿Qué ha pasado? Ah... vale... Ahora tengo que cambiar eso... Yo la mato... Ahí está... Y otra araña... Uff... Qué miedo me da... Para aquí... Ven aquí... Ven... Ven... Mira... He conseguido un pedazo de... Mira... Jajaja... Lo mejor que podría haber salido... Lo... Jajaja... Bueno... A veces salen botas de güero... ¿Sabes? Jajaja... Más que eso sirve... Bueno... Vale... Ahora sí... He salido el agua... Genial... Esto por aquí... No... Podemos incluso hacer una granja de pesca... Cuando llegue el momento... Para pescar más rápido... Mmm... Si que yo... Cuencos... Vacíos... Si... Botellitas... Ya ves tú que eso... Eso se hace con madera... Botellitas de cristal... Que viene muy bien... Botellitas de cristal... Ostia... Pues si... Así no hay que quemar... Por si nos queremos hacer pociones algún día... Mmm... Eso ya... Primero habría que matar los lasers... Pero eso ya... Esto ya queda mucho creo yo... Primero hacer la granja de mobs... A eso voy... Primero tengo que picar... ¿Qué haces? Cojo el cuero... Que te pincha... Cuero el... Los cactus estos... Oigo zombies... Venga por ti... Vale... Y eso... ¿Cómo se ha spawneado? Pues en el medio hay poquito de... Aunque... Ya es... Casi de día... Vale... Pues... Vamos a ir haciendo la granja de mobs... ¿No? Como lo ves... Estoy picando... Ah vale... Es que no puedo hacer todo... Hay que quedarse a feca picando... Si... Algún tipo... Vale... Se me ha roto el pico... ¿Tu tienes piedra? Mmm... Si... Tengo dos slabs... Vale... Pues yo dejo por aquí... Porque no hay nada de piedra... ¿Sabes? Hay que tener... Siempre un recurso de un pico... A mano... Si... Y... Voy a hacerme los slabs... Vale... Slabs por aquí... Slabs por aquí... Pues dejo aquí el pico... Y... Debería terminar de recoger esto... Ah que guay... Pues... Una discoteca... Ja... ¿Qué pasao? Nada... Que justo el bloque que tenemos para picar... El... En el... En el generador de cobel... Justo el bloque... Te cambia el vacío... Te cambias la altura... Te cambias la altura... Te cambias la altura... Ah... Eso... Mmm... ¿Dónde era? Aquí... Tienes que activar... En... Video settings... No, no... Pero da igual... Déjalo... Si esta guay... No... Pero para... Si te molesta... En... VBO... Lo desactivas... Ah... En VBO... Vale... Pues lo desactivas... Si me molesta... En plan... Creo que se hace más... Más light... Pero... Abajo... En... En... En el medio... Vale... Por ahí... Antes se ponía todo negro... Y quedaba súper mal... Eh... Iba a coger el pijo... También hay que hacerse una cizalla... Para pillar hojas... Y decorar... Ja... Claro... Hierro, chaval... Hasta que no te den el zombi... Ya ves... Vamos a ver... Voy a pillar por aquí... La nieve... Y cuando tengamos ya madera de sobra... Podríamos... Llegar incluso a hacer... Piedra cocinada... ¿Sabes? Para que no esté esto así... Tos feo... Pero bueno... Vale... A ver... Ve picando tú... Si quieres... Va... Un poquito... Ok... Ya en teoría... Podríamos hacer... El doble generador de coble... Para que podamos picar los dos... Lo voy a hacer... Vale... ¿Dónde has hecho? Bueno... Primero... Lo voy haciendo... Vamos a... Primero hay que picar piedra... Para hacer el generador... O sea... Para hacer un generador de coble... Hay que picar coble... Si... Pica coble... Y para mí también... Vale... Pues con esto... Voy a hacer así... A ver esto... Como es esto... Es a uno... Aquí hay que dejar otro... Así que... Sería... Uno, dos... Porque esta la vendría para acá... Realmente no... A ver así... Este es el hueco... Vale... ¿Quieres? ¿Que mueran al instante o que...? Que mueran al instante... Si... La experiencia... Si que no la queremos para nada... Porque no hay más encantamientos... Ni yunke... Y no nos vamos a gastar 30 de hierro... En un yunke... Claro esta... Vale... ¿Quién sabe? Cuando tengamos al dan... Si es que tenemos... Si es que tenemos... Claro... A ver esta es lo que te la va una... Y luego... Uno, dos, tres... Vale... 30 bloques... Para arriba y poco... Eh... Voy a usar los bloques de nieve... Pero solo para... Para hacer la altura... A ver... Uno... Eran en 25... Mmm... Vale... Aquí cae bien... Mmm... Bueno... Aquí voy a caer yo... Hostia... Lo poco que has falta... Para morir tú... Menos mal... Si me pones un bloque de agua... Ahí abajo... Voy un momento... Voy para allá... Espérate... ¿Puedes caer justo aquí? Si... ¿No? Ahora para subir ahí... No vea... Mmm... Creo que se puede... Me pone escalera... Si no... Pues... Ya veré la forma... Creo que tengo una idea... Es bastante gracioso... Pop... Pop... Mmm... No hace falta que tenga esto a pared... Como van a morir directamente... Pues listo... Vale... Pues ya está el doble generador de covelecho... Mira mi nueva escalera... Genial... Ya podemos picarlo todos a la vez... Perfecto... De hecho podría hacer así... Pico uno... Pico el otro... Pico uno... Pico otro... Pico uno... Pico otro... Tiene que haber alguna postura... Para poder picarlo todos a la vez... ¿Verdad? Si... Ay... Que me caí... ¿Te gusta el parkour? ¿El parkour? Sí... Sí... Claro... Pues... Venga a probar esto... Voy para allá... Es como... Es como... Es como... Es como... Es como el parkour de... De la gente... Hostia... Qué buenito... Vale... Pues aquí sería la capa... ¿Dónde iba a venir? Para acá... Voy a hacer incluso un tercer... Generador de covele... Va a picar dos a la vez... Guay... Vale... Pues esto entonces se puede quedar así... Esto le hace falta... Hostia... Un calamar... O no era un calamar... No, no era un calamar... What? Qué cosa más rara... Creía que era un calamar... Eh... Esto me está fallando algo... Y es que... Me falta un slab... Vale... El cofre se ha quedado... Permanente abierto... No sé si lo estás viendo... Y por cierto... He quedado despidiendo el episodio... Porque... Llevamos ya un tiempecillo... ¿Cómo lo ves? Ah... Estoy ahí aquí trabajando... Te veo por allí... Así que nada chavales... Espero que os haya gustado el tercer episodio... Nos vemos en el próximo... A ver si hacemos algo más que en este... Este ha sido un poco... Comenzando a hacer la trampa de mobs... Y nada... Nos vemos el próximo... Así que venga... Hasta otra... Chao...